Ya tú sabes baby, André Campos Sabes mi amor, pasan días, pasan noches Y a mí, y a mí te quedo en vida ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? Sin ti mi amor Despertaré llorando en mi soledad ¿Qué será de mi vida? Sin ti mi amor Regresa pronto a mi lado, vuelve mi amor Muy triste estoy, porque te vas dejando en mí Huellas de amor, sufre por ti Mi corazón, si eres mi sol ¿Por qué te vas? Muy triste estoy, porque te vas dejando en mí Huellas de amor, sufre por ti Mi corazón, si eres mi sol ¿Por qué te vas? ¿Qué será de mi vida? Sin ti mi amor Despertaré llorando en mi soledad ¿Qué será de mi vida? Sin ti mi amor Regresa pronto a mi lado, vuelve mi amor Lejos de ti, yo sufriré Yo lloraré por tu querer No entiendo yo, por qué te vas Si tú no estás, yo moriré Lejos de ti, yo sufriré Yo lloraré por tu querer No entiendo yo, por qué te vas Si tú no estás, si tú no estás, yo moriré Ya tú sabes baby Que sin ti No podré vivir ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? Sin ti mi amor Despertaré llorando en mi soledad ¿Qué será de mi vida? Sin ti mi amor Regresa pronto a mi lado, vuelve mi amor